Su nombre es Silvio, es Silvio, y tiene hermosas melodías. Su nombre es Silvio y canta con sus amigos todo el día. Su música te llevará, los dientos te transportará, a un mundo lleno de magia real. Sus notas te conquistará, la flauta te hará bailar, y verás que la vida tiene mucha música. ¡Gracias!